En diciembre pasado, Jacqueline Bracamontes dio a luz a unas hermosas mellizas, quienes vinieron a complementar su familia, pues supuestamente con ellas ya cerró la fábrica. Sin duda, la conductora de la voz US ya está más que recuperada de su figura, pues así lo demostró en una de sus recientes publicaciones de Instagram. En la fotografía la modelo mexicana derrochó sensualidad en un microscópico vestido rojo, el cual resaltó su espectacular figura y sus tonificadas piernas, las cuales robaron cientos de piropos. En pocas horas la instantánea ya cuenta con más de 135,582 me gusta.